Bueno, primer descanso del día 1B del World Poker Tour National Series de Madrid y estamos con Enrique Barroso, el rey del karaoke Bueno, estás jugando esta promoción gracias a una promoción vaga de redundancia conjunta de Party Poker y Poker 10 Buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que en su día me ayudaron con la promoción y luego pues bueno, pues ahora aquí a responder con el mejor puesto posible y a llevarme los euritos y venga, para adelante ¿Subiste un vídeo? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos un poco cómo fue Bueno, la verdad es que el vídeo, pues bueno, es un vídeo casero como la promoción nos decían Un vídeo en el cual el fin era, o sea, alegrarme más por conseguir la sudadera Party Poker que representa que el primero se llevaba un premio al Main Event de Las Vegas Pero bueno, era un poco así para reírnos y tal Y luego pues pedir el apoyo de todos los amigos, los amigos del extranjero, los amigos de aquí, los clubs de mi zona los sitios donde normalmente pues frecuento para jugar, para todo, para captar jugadores, para todo Y finalmente aquí, ¿cómo están yendo las cosas? Bueno, pues voy de 22 a 17, de 17 a 22 y ahora mismo tengo 19, 800 O sea, que estoy casi como he comenzado y lo único que un poco más cansadito y con más sueño porque apenas he podido dormir, el viaje la verdad que ha sido un poco pesado y bueno Nada, nada, aguantar lo mejor posible, no me quiero meter en muchos líos, solo los necesarios y ya Me dieron ya cuatro veces jotas y me sirvieron para poquito Menos mal que tampoco me sirvieron para quitarme muchas Y ya, de momento así es ¿Qué tal la mesa? La mesa que estoy ahora, pues bueno, el que más problema me está dando lo tengo detrás, con posición Todas las subidas que he hecho o me ha pagado o me ha resubido Pero bueno, de momento se va a aprovechar de la posición Y recién acaba de llegar el ganador del Mega Poker Series de hace dos semanas Samuel Y bueno, yo creo que vamos a tener lío porque él ya jugó conmigo el día uno y estuve a punto de eliminarlo Y mira, no lo eliminé el día uno y se llevó la pasta Y ahora se siente en la mesa y atiza ya, antes de colocar las fichas ya estaba metiéndolas Exacto, y encima ya la primera ya tuvimos ahí jaleo, pero bueno, tuve buen timing y me supe foldear No le resubí la mano Y bueno, bueno, yo creo que vamos a tener problemitas O mis fichas son suyas o las mías O sea, o las suyas son mías, que esperemos que sea esto último Esperemos Ah, sí, 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 esperemos Pero sí, yo creo que vamos a tener que rar el y yo Bueno, pues nada, te dejamos descansar este ratillo y nada, hablamos al final del día Venga, muchas gracias y suerte, sobre todo para mí Soy Gómez para PokerDios.com